Un llamado de atención especialmente a nuestras autoridades. Una nueva fiebre del oro está gatillando la escalada sin precedentes del precio de este metal precioso en los mercados internacionales. Hoy rompió un nuevo récord al cotizarse la onza por primera vez sobre los 1500 dólares. Un fenómeno que llegó a Chile. ¿Quieres saber cómo? Juan Carlos Moraga nos cuenta. Mientras Lilian Monsales aprovecha el alza explosiva del precio del oro para invertir parte de sus ahorros, Tito Guerra volvió a explotar. ¿Supir qué? Hay que aprovechar cuando se tiene a veces un poco de dinero, invertir en oro es bueno. Bueno que estén los precios, los precios están excelentemente bien, el chino está a 20.000 pesos. Solo en lo que va del año, el precio del oro ha subido en un 5,20%. El 2010 rentó casi un 30, mientras que en los últimos 5 años aumentó en cerca de un 140% su valor. Hoy rompió la barrera psicológica de los 1500 dólares la onza. Se ha transformado en un instrumento de refugio para afrontar tiempos de mayor nivel de precio a nivel mundial. Como lo comprobaron miles de chilenos que durante la crisis se empeñaron o incluso vendieron sus joyas. En la caja de crédito prendario La Tía Rica incluso llegaron a aumentar la cotización del metal. Lo que nos interesa es que la gente no se empobrezca, es decir, que no pierda su joya. El mercado bullante del oro que hace 5 años tenía solo medio centenar de compradores, básicamente las joyerías. Hoy por hoy existen cientos de sucursales en todo el país de multinacionales de la compra-venta del metal. Algunos incluso recurren a artimañas para atrapar clientes. Hay otras instituciones que tienen gente incluso en la puerta de nuestras oficinas con chaquetas rojas que aparentan ser del gobierno y se llevan a la gente diciéndole y engañándolas, diciéndole que ellos son la verdadera Tía Rica. Pero en la práctica lo que hacen es prestarle plata con créditos realmente usureros a unas tasas altísimas. 15.000 pesos cuesta el gramo de oro fino en el mercado formal. 10.000 pesos ofrecen estas multinacionales de la compra-venta, mientras que la Tía Rica les da 4.800 pesos por gramo a sus usuarios. El consejo es poner mucho cuidado antes de vender. Habría que saber cuánto oro fino hay dentro de la mezcla para saber cuánto estás vendiendo. Ahora, ¿cómo saber ese dato? Existen empresas que cuando la cantidad lo merita te lo pueden refinar, que significa separar químicamente el oro de la plata y el cobre. Entonces ahí uno puede hacer un cálculo aproximadamente de lo que uno debería recibir. Máximo 10% menos del valor podría ser razonable. Y lo último que recomienda el joyero es tratar de nunca vender las alhajas familiares, porque el valor de mercado, o sea, por el peso del metal, siempre va a ser menos que el a veces impagable valor sentimental de la joya. Valor sentimental que también está...